Lo escuchamos a Federico Lertora, el volante de Colón que ha hablado hoy en conferencia de prensa. Sabemos que hemos conseguido algo importante para el club, pero tenemos otras competencias que también son importantes, como el torneo local y la Copa Argentina, que es lo que vamos a disputar mañana y estamos enfocados en eso. Lo del 9 de noviembre, por ahora solamente nos queda disfrutar y prepararnos para ese día, pero mientras tanto tenemos que poner la cabeza en el torneo y en la Copa Argentina, que es lo que nos toca competir ahora y es lo más importante. Y por ahí es difícil porque veníamos con una seguidilla de partido tras partido y todos son importantes, y todos tienen relevancia, tanto en ambas copas como en el torneo. Pero bueno, creo que el parate de la semana pasada, de esos días que tuvimos descanso, nos sirvió para limpiar un poco la cabeza y para juntar fuerza para este mes que viene, que va a ser importante. Tenemos la final dentro de 20 y pico de días. El partido con el estudiante de Buenos Aires, que también es muy importante porque avanzar nos permitiría ya estar en una distancia de semifinal, en otra copa, y bueno, en el torneo que necesitamos seguir sumando puntos para engrosar el promedio y para pensar más arriba en los primeros 10 puestos. Por ahí en la posición del medio campo tenemos muchos jugadores en esa posición y muchas variantes, distintas características de jugadores. Y bueno, con respecto a cómo nos venimos sintiendo, bien, en lo personal bien, y creo que hemos ido de menor a mayor. El sumar varios partidos, quizás mismos jugadores, hace que te vayas conociendo. Yo llegué y no tuve pretemporada. Rodri Aliendro llegó un poquito antes que yo, así que con el correr de los partidos creo que hemos ido creciendo. Y bueno, todavía nos faltan aceitar cosas y seguir mejorando para elevar más el nivel, pero creo que vamos por el buen camino. Y la ilusión de uno está, antes de venir, sabía que el equipo estaba en estas dos copas, todavía vigente en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, y uno siempre tiene la ilusión de llegar a lo más alto y espera conseguirlo. También sabe, por otro lado, que es difícil, que se hace difícil y que a todos les cuesta. Y bueno, la realidad es que uno viene con la ilusión y, como te digo, sabe que va a costar. Y bueno, por suerte nos pudimos hacer fuertes como grupo, como equipo, y conseguir llegar a la final. Y como te digo, mañana nos espera un partido difícil y que también es importante poder pasar para meternos en la semifinal de otro torneo. Así que la ilusión estuvo siempre y, bueno, por suerte lo venimos concretando.